El día de hoy vamos a hablar de gimnasios. Así como los humanos necesitamos ejercitarnos por nuestra salud, nuestras mascotas también requieren de cuidados especiales, como gimnasios, para prevenir enfermedades como obesidad. A continuación te mostraremos cómo y dónde tenemos que colocar nuestro gimnasio. Los gimnasios no deben de colocarse en rincones cerrados o que no tengan ventana, porque los gatos no lo utilizan. El lugar indicado para colocar un gimnasio es en una ventana, donde tu gato puede ver todo lo que está pasando a su alrededor, que es lo que a ellos les fascina. Y entre más alto sea su gimnasio, mucho más relajados se van a sentir ellos.